Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló el indicador de la capacidad instalada de la industria que en el mes de noviembre alcanzó el 68,9% por encima del 68,4% del mismo mes del 2021. Los rubros que presentaron mayores niveles en la utilización de las maquinarias son las industrias metálicas básicas con un 86,8% debido a la producción de acero crudo que registra una suba interanual del 1,8% en noviembre. Los productos minerales no metalíferos se ubicaron en el 80,7% y la refinación del petróleo en un 79%, superior al registrado el mismo mes del año anterior en un 77,5% a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. Sustancias y productos químicos llegaron al 74,4% y papel y cartón se ubicó en el 73,4%. La disminución en el uso de las plantas productivas se explica principalmente por la menor producción del segmento de papel y cartón para envases y embalajes y por una menor fabricación de papeles sanitarios. Por su parte, los que quedaron debajo del promedio fueron los productos alimenticios y bebidas con un 68,2%, industria automotriz en un 66,2%, productos del tabaco que alcanzó el 65,7%, edición e impresión llegó al 59,2%. Productos de caucho y plástico registró un 56,2% inferior al registrado en el mismo mes del año 2021, un 60,1%. La baja se vincula a los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos. Los productos textiles se ubicaron en el 56,3% y metal mecánica excepto automotores llegó al 54,3%.